El Espíritu Santo Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Caminarás, caminarás Caminarás y no te cansarás Y correrás, no te fatigarás Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Si tú esperas, si tú esperas en Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!